Acércate a mí Acércate a mí En el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella del mar Que hoy me tienes guantar para hundirse en tus ojos Y en el brujo de tus labios muy rojos Oiga a tu alma mi destino valés Soy una estrella del mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella del mar Que hoy me tienes guantar para hundirse en tus ojos Y en el brujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino valés Soy una estrella del mar Soy una estrella del mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies Para amarte y morir